Música Saludos para el amigo Armando Valencia Es el de guitar Saludos para el amigo Armando Valencia Saludos para el amigo Armando Valencia Presente en la gran fiesta del Carnaval San Pablo Los planteados de parte del Chino Música Saludos para el amigo Armando Valencia Música 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 Atrás Cedillo Rayan Suárez Francisco Suárez José Luis Suárez Leopoldo Buetía Roberto Carlos Suárez Ahí está Leóncio Sampiñal Bienvenidos La licenciado Leonardo González Ahí está La Forra de la Normandía Ahí está La Forra del Asfalto 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 Ahí está La Forra del Asfalto